Jalapa, Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez acompañado de otras personas realizaron a primeras horas de este miércoles una pinta sobre la Plaza Alerdo donde se puede leer la palabra impunidad. Aunque no hubo declaraciones y solo se realizó la pinta y se retiraron, las cuatro personas que acudieron solicitaron mediante esta pinta que se haga justicia para el periodista asesinado en el año 2015, cabe recordar que después de cuatro años aún no hay avances en la investigación y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, FADLE, no ha dado avances de este caso. Ha sido el propio hijo de Moisés Sánchez quien ha referido que hay omisiones e irregularidades en la investigación. De acuerdo con datos el hijo de Moisés Sánchez luego de realizar la pinta habría regresado al puerto de Veracruz, lugar donde se localizan las oficinas de la PGR e institución a cargo de la cual se tienen las investigaciones.